¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque tú y tu compito le roban a mi patria Al final de todo esto las noticias en contexto Dicen que la economía va en directo al subsuelo Estamos hasta el cuello y aún hacemos chistes Maduro chúpalo, encadena lo leíste Y es que así somos al mal tiempo buena cara Porque eso no se enseña a nuestros padres en la casa Todos los que te apoyan para mí son una plaga Que venden su futuro por una simple caja Puto mamacuevo, eres un becerro Puto mamacuevo, eres un becerro Puto mamacuevo, eres un becerro Eres un becerro, eres un becerro Tú y tu grupito son todos pura historia Arrollados de payasos con escudos y pistolas Apoyados por idiotas que no conocen el trabajo Y no saben lo bueno que es tenerlo y trabajarlo Prohíbe ser el derecho de hacer nuestras protestas En contra del gobierno y el abuso de su fuerza En las últimas elecciones la asamblea era derecha Ahora es constituyente con miembros de tu mesa Completamente imposible, solo el gobierno es ganador Los que no representan están a su favor Le roban el futuro a nuestra generación Y nos hacen más medio que por falta de educación Que nos hacen pensar que el aprender no vale nada La comida y el dinero son lo que hace falta en casa Es completamente ilógico que se pueda pensar así Pero la necesidad siempre estará allí Nos toca emigrar y nos tienen xenofobia En aquellos países que Venezuela está en su historia Nos pisan y deniran por buscar una mejor vida Y nos recuerdan que mi tierra siempre fue una mano amiga La vida era posible hasta que llegó este gobierno Con la mierdosidad del comunismo en su cerebro Acabando el progreso y poniendo retroceso A este país que simplemente fue el más arrecho Tóma más huevo, eres un becerro Tóma más huevo, eres un becerro Tóma más huevo, eres un becerro Eres un becerro, eres un becerro Chao, chao, LPZ La plaza, les habla Legman Cuervo en los controles Tóma más huevo erte Tómalo 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 Tómalo